Noticias al minuto Vuelca tráiler en la Lombardo Toledano Firma Duarte solicitud de declaratoria de emergencia para el estado Localizan a hombre con hipotermia dentro del canal Celebra normal del estado 107 aniversario Conato de riña entre ambulantes y policías Alerta a autoridades Recorre Edil el centro Comerciantes lo atacan, otros le dan la espalda Vandalismo en el centro de la ciudad Messi hace historia, cuarto balón de oro seguido